Cómo se viene la pava en busca de su pavito Cómo se viene la pava en busca de su pavito Así se viene la mía que está resentida porque soy malito Así se viene la mía que está resentida porque soy malito Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Si el pavo ya no la quiere, porque la pava es celosa Si el pavo ya no la quiere, porque la pava es celosa Cómo es el pavo contento, quiere estar al viento como mariposa Cómo es el pavo contento, quiere estar al viento como mariposa Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Cómo se viene la pava en busca de su pavito Cómo se viene la pava en busca de su pavito Así se viene la mía que está resentida porque soy malito Así se viene la mía que está resentida porque soy malito Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Si el pavo ya no la quiere, porque la pava es celosa Cómo es el pavo contento, quiere estar al viento como mariposa Cómo es el pavo contento, quiere estar al viento como mariposa Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar